¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo episodio de la otra cara del fin de aunque ya no sé si llamarlo la otra cara del fin de, la otra cara de la semana, la otra cara de la quincena o la otra cara del mes porque básicamente en verano al no haber tanto volumen de fútbol los fines de semana voy alargándolo un pelín para pillar también movides ya que hay europeo sub 21, también hay confederaciones pero va todo entre semana, va todo mezclado, con lo cual chicos no tengáis muy en cuenta el nombre que hielo de menos Tenemos novedades chavales, tenemos novedades muy salseantes y muy de puta madre, ¿vale? Antes de meternos en tema futbolístico, permitirme que os comente alguna cosina Lo primero, deciros, tenéis que seguirme en las redes sociales, Twitter e Instagram porque los que me seguís en Twitter ya lo sabéis y los que no, pues no lo sabéis, lo vais a saber ahora, ¿vale? El opi, bien guaje, buena manes Pero bueno, la movida, la noticia, lo que pasó, ye que lea, que cide, tocó y mamar, tocó y tragar, ya sabéis Bueno, si no lo sabéis os lo explico rápidamente Nos clavaron un strike porque el día de la Champions yo estaba haciendo un directo aquí, tranquilamente viendo el partido y dijeron, oye chavalín, toma strike, a tomar por culo, al carré, te peto el canal, te clavo un aviso y te peto los directos durante tres meses ¿Qué significa? Que no puede ser directo durante tres meses El canal de YouTube, pum, con un aviso en plan de manes hasta septiembre Los directos, miau, ¿qué pasó? Que dije yo, por mis cojones que esto me lo levanto yo Pero vamos, como que este pavo se llama Ardeloa Que por cierto, paréntesis Anunció que se retira Pero bueno, volviendo al tema Reclamé, pim, pam, pum, bocadillo de atún Intenten achantarte bastante Dicen que si no tienes razón vas a ir a la cárcel Podemos meterte pa'lante, pueden denunciarte Pueden hacerte 15.000 cosas Pero como tenía razón, ¿sabes? Que hicieron Mamar bien duro, mamar bien duro Like, si mamaron bien duro Like, si te la pon como una estaca que vuelve a los directos Y like, si pushe a Huaycombe, pushe a New York City Y me cago en la puta Y se me está yendo la pinza de una manera muy, muy importante Pero no es la cuestión Reventar el like Normalmente para esta serie pido 723 likes Pero hoy voy a pedir 1.446 Que yo justo el doble, creo Si la matemática no me falla Pero bueno, puede ser que falle Porque la tensión que tengo ahora mismo La excitación ya máxima Esto lo estáis viendo de domingo, ¿vale, chicos? Porque ayer sábado, básicamente, trabajé Y no pude grabar vídeo Lo quería grabar porque me avisaron el viernes Que fue día 23 Que tuve el aniversario con la guaja también Y toda la movida Y no pude grabarlo Y no pude grabarlo el sábado Porque ocurre ello Y ya domingo ya lo estáis viendo De puta madre Indahouse, ¿vale? Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos 1.446 likes Vamos a empezar a hablar un poco de fútbol Que vamos Voy muy on fire Con R2 de 2 aquí Ojito, tu tío R2 de 2 Madre mía, papu, díselo Cono, adelante Vale, chavales, empezamos fuerte Empezamos con un portero Que estáis viendo ahora mismo Pues seguramente por aquí abajo Que decidió sacar De una manera bastante atípica Ya sabéis que los porteros Suelen sacar con la mano O con el pie, ¿vale? Un clásica bolea O clásica Un clásico pase con la mano Pero este decidió sacar Clavando y un puñetazo Al balón En plan de Toma maqueco La verdad que la llega bastante lejos Aunque creo que si sacase Abracía a la clásica de Joder, ¿qué haces así? ¡Sí! Yo creo que la llegaría más lejos Pero bueno, aquí el portero decidió Que metía y un muchente al balón Y ya es lo que hay Adelante y adelante La movida empieza A puñetazos Seguimos con un golazo De los partidos sub-21 Dinamarca contra Italia sub-21 Fijaros, Pellegrini La maravilla Que decide hacer Balón por el área Rebutando No sé qué, no sé cuánto Y dice Como yémanes Zumba la de chilena Y palmirlo Y paladentro Y palcesto Auténtico golazo, chicos Venlo repetido Ahí tira al centro Pim-pam Achica la defensa Despeja un poquitín mal Y trotus Sí, pues toma tijereta Que te clavo Y mira a ver si la pares Goalkeeper Like Si auténtico mirros Es que eran gatilla Que flipes, papo O sea, eran gatilla Eh, eh Fíjate El escorzo, eh Pum El otro iba a meter la cabeza Pero dijo Vi un vídeo por ahí En el canal de Lopi Que un defensa Metía la cabeza Y como que no iba bien la movida Manes O sea, que pasa Seguimos Atentos, chavales Porque nos vamos hasta la Liga China Vamos allí a encontrarnos Con un auténtico Crack de crux De crex De crics De cross Como yé Oscar, vale Oscar, el que juega en el Chelsea Brasileño Magia pura Samba Y demás Y atentos porque Fijaros lo que decide hacer Totiu Vale, chicos El equipo de Oscar Y el equipo de Rojo Aquí veis que la lleva Hulk Si no me equivoco Tirando un caño Intenta segundo Y llega Oscar Clava y un balonazo a uno Clava y un balonazo a otro Túmbalos a ti Y luego de repente Tiras ahí Como un sacudepienso Como que Patearon la cabeza Fijaros Toda la tangana Que se monta alrededor Salta ahí Tocristo Salta ahí Fisioterapeutas Reservas Salta hasta la madre De algún jugador Ahí a Colborso A meter de cañonazos O la virgen Bueno, la tangana Y es sublime Como podéis ver Primero suelta Y un balonazo a otro Luego a uno Primero a uno Luego a otro Y al final pues Fijaros que cae Como si hubiesen clavado Y un tiro, manes O sea, que me estás contando Papu La cuestión Y profundizando un poco En esta movida No sé exactamente Números Pero seguí clavaron Algunos partidos De sanción Y una multa Económica Bastante importante Bueno, bastante importante Si me la ponen a mí Si la ponen a Óscar Que cagará duros Ahí adelante En China Pues como que la va a sudar A nivel Dios, ¿vale? Va a soplarla Muy, muy heavy Pero Y es lo que hay Ahí lo tenéis A tu tío Óscar Fomentando el fair play Dolarumma Volvemos con Italia Sub-21 Chicos Pero en esta ocasión No os vengo a traer Un golazo Ni una levantada Como la de Óscar Ni nada del estilo Os vengo a traer El caso Dolarumma Y os lo explico Básicamente Para que lo entendáis Dolarumma Y el portero del Milan Que tuvo ahí Todo el salseo Intentó el Milan renovar Y Dolarumma Que lo llamen ahí ahora Dolarumma ¿Vale? Un nombre muy Creativo Por dólar Y Doma Porque llámese Dolarumma Entonces Dolarumma ¿Vale? No me lo inventé yo, eh O sea Que quede claro No tengo tanta inteligencia Para eso Pero la cuestión Y la movida Y es que El Notas no renovó ¿Vale? Está en su derecho Y queda un año de contrato Pero no renovó No prolongó O sea Este año Va a jugar en el Milan A no ser que lo vendan Por pasta Y el año que viene Acaba el contrato Bueno Al tema La cuestión En un partido Ahí en la Eurocopa Sub-21 Empezaron a tirar Desde la grada Billetes de dólar Se llenó toda la portería De billetes Y tuvieron que saltar Los guajes A quitar Y los billetes Mientras él esbozaba Una sonrisa En plan Que travieso sois De esos que me estáis Tirando en la portería Ya tengo Que no me cogen En los bolsillos Pero bueno Para el Gelas Seguramente vaya O para el Real Madrid O para la Juventus ¿Para cuál de los dos Creéis gira? ¿O Madrid o Juve? ¿Cuál? Lo que os traigo ahora Es una asistencia Tope gama Vais a ver la jugada Conmigo aquí de lado Y vais a flipar Un saque de banda Que la ponga al centro Bueno Ahí veis el pase Y dices Hostia que regate más rápido No lo vi Y acaba en gol ¿Qué hielo que no visteis? Pues que la asistencia La da el árbitro Chavales Atentos El árbitro mete un pase Con el interior perfecto Ahí veis como lo marca Y toma la pared Que te la hago perfecta El defensa Evidentemente Queda vendidísimo Y acaba en gol O sea Y una asistencia Incluso El mismísimo Arbeloa ¿Vale? Asistencia Tope gama Manes O sea Árbitro cabrón Saluda al campeón Y vete con el de fiesta Porque das tú la asistencia O sea Que vaya pasada Manes Nos vamos ahora A la Copa Confederaciones Nos vamos al México Nueva Zelanda Porque hubo un salseo Muy importante Donde el entrenador De México Se calentó De una manera Digamos bastante clara Una manera Que yo creo que No da lugar a la duda De acuerdo Ahí veis que hay un jugador En el suelo Ahí veis al entrenador Calentado Increpando Alguien del otro Área técnica Ahí veis como Bracia Como se calienta Como el chicharito Distate tranquilo hermano Que no pasa nada Dice Oye pero que te pasa a ti Colgado Que te pongo un par de cuantados Y este señala Al fucking ball head Y ahí veis el motherfucker Ahí veis Pon el motherfucker El opi editor Pon el motherfucker Ahí en primer plano Yo creo Yo creo que se entiende Bastante bien Lo de calvo Madapaka O sea La madre que lo parió La calentada fue muy real Creo que Tenía razón Porque la jugada Venía de una movida En la cual quedó Un tío en el suelo Dentro del área Y el pavo O sea Nueva Zelanda No marcó gol De petaca De acuerdo O sea Fue una jugada Muy 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 clara Pero bueno La calentada Igual Y trae alguna sanción Que no me extrañaría Porque lo de llamar Calvo hijo de puta Alguien en un partido O como que Bueno Y que te vea tan clara La cámara hermano El VAR Lo ve todo Lo que os traigo ahora No tengo ni idea De si fue grabado Hace un día Hace un mes O hace 35 años Bueno Hace 35 años Seguro que no La movida Y ahí hay un vídeo De estos que puedes encontrar Por Twitter Por Instagram Por foros Y que el según lo ves Te estalles O sea Vamos a verlo juntos Y vais a flipar Vale chavales El clásico chaval En el jardinillo Dice Voy a hacer una chilena Aquí papu Toma chilenón al larguero Toma hostia al guaje La madre que lo parió La madre que lo parió Papu Está bien que hagas una chilena Y ya hay mala suerte Que sin portero Vaya al palo Vale Mala suerte Pero que en la segunda jugada Cojas Y al tu primo pequeño Hermano Amigo O vecino O lo que sea Y claves una levantada Es que lo levanta Es que lo levanta Dos metros del suelo Que el guaje medirá medio metro Y lo levanta otros dos Por encima De la madre que me parió Vaya cañonazo Un like significa Que el prove guaje este Y estará un día menos En el hospital Después de esa hostia La madre que lo parió Vaya pepinazo tío Que traviesos sois papus Como sabéis que al final Siempre os traigo algo dulce Como sabéis que al final Siempre os traigo algo sexy A la par que asombroso Como sabéis que os traigo algo Que tiene un par de buenas razones Para que os quedéis a verlo Y en esta ocasión Vamos a ver A una chica bastante sana Se la ve bastante sana la verdad Que viene aquí a apoyar A lo que viene siendo Chile Se llama Daniela Chávez Vale chicos Por si queréis googlear un poco Que ya sé yo Que sois muy traviesos Y quiero que me dejéis en comentarios Si apoyáis un pelín más Aunque solo sea A Chile Pues pa' que esta chava La ten feliz Hombre Vamos a verla Viva Chile Vamos Chile Vaya como canta Vaya como anima Sé yo que Sé yo que Vamos Sois ahora más de Chile Que el mismísimo Lesi Sánchez Papu A mí no me la dais Que yo Que os tengo muy calados Que os veo Que os veo aquí A través de esta movida Que os tengo caladísimos Papus Y hasta aquí el vídeo chicos Espero que os haya encantado Si ya sí Dejadme un buen like Ya sabéis Quiero 1446 likes Porque se vuelven los directos Y vamos a reventarlo Así que suscríbete Y dale a la campana Pa' que esta movida de Youtube Te avise Cuando la liemos Cuando salseemos Y también quiero leer Vuestros comentarios Ya sea sobre la aficionada Esta de Chile O sobre cualquiera De las otras noticias También Si sabéis de alguna Que a lo mejor Me haya dejado En el camino Pues me la podéis poner Aquí abajo Y comentamos Quiero que también me dejéis Pues vídeos Que os apetezca A lo mejor Que haga Yo que sé El Opio Habla de fichajes De la Liga Santander Del Sporting De la Liga Adelante O sea De la Liga 1-2-3 Del resto de Europa Salsea de fichajes polémicos Yo que sé Lo que se os ocurra Vale Yo os leo Y os intento responder A todos los comentarios Vamos ya cerca De los 30.000 suscriptores Quiero que lleguemos A esa cifra Porque significaría Que con todos vosotros Podría llenar El molinón Así de fácil Papu Con dos cojones Digo eh Fernández Abreme el molinón Que quiero llenarlo Con todos mis suscriptores Y fuego Y a la carrucha Y hacemos un lleno absoluto Papu O sea que Suscribiros Dar amor Dar like Y nos vemos En próximos vídeos Y directos Un abrazo manes Chao Chau